Buenos días, familia 9-11 Live, un abrazo para Thomas, para Jennifer y todos sus hijos que hay en 9-11. Hoy estamos hablando de cuál es el papel de mi familia en mi vida. Creo que en una familia se compone de esposa, hijos, pero yo he visto que también hay otra familia. La familia que estamos, conseguimos hacia afuera y que nos une más que un hermano. Como 9-11, que es una familia para nosotros y ha sido de gran bendición. En el Salmo 127 dice el Señor, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer el pan de fatigas, porque Dios conoce el sueño de sus amados. Los hijos son una herencia del Señor, los frutos del viente son una recompensa, como flechas en las manos del guerrero. Son los hijos de la juventud, dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. No serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. Creo que todo empieza desde aquí adentro. Muchas veces he dicho que si estamos bien adentro, estamos bien afuera. Si un padre es un buen padre adentro, va a ser un buen líder y un buen siervo afuera. Yo creo que cuando un padre es juicioso, sus hijos son juiciosos. Cuando un padre da un buen testimonio, los hijos también van a ser de buen testimonio. Eso es como cuando dice ahí en el Salmo 127, que ellos son como saetas, ellos lo lanzan, ellos son lanzas para uno. Son como las flechas, los hijos de uno, la familia, la esposa. Y gracias a Dios tenemos ese gran apoyo de ellos. Para mí ha sido de gran felicidad el poder tener una familia linda. Los invito a todos a que amen a sus hijos, a que les den buen testimonio, sobre todo nosotros como padres, porque somos el reflejo de ellos, somos como el espejo de ellos. Somos los héroes de ellos, somos los líderes de ellos o somos líderes buenos. Y vamos a ver siervos buenos, hijos buenos. Creo que ahí es donde va a ser mutuo el apoyo de ambos. Cuando ellos me dan a mí, yo les doy a ellos. Y creo que dice la palabra de Dios que todo lo que uno siembra, eso recoge. Y creo que debemos de sembrar en nuestros hijos bendiciones, buen testimonio, mucho amor, mucha paciencia con ellos. Y recibiremos de ellos también lo mismo. Amen a sus hijos, amen a sus esposas. Acuérdate que el Señor dice que no mirando las cosas como son, sino las que no son. Acuérdate que a veces las familias van a fallar, pero nosotros como padres tenemos que motivarlos a ellos a seguir adelante. Creo que todos no somos perfectos, pero creo que en esas equivocaciones de los hijos hacia nosotros y de nosotros a los hijos, ahí es donde tenemos que esforzarnos y levantarnos. Dios los bendiga, que Dios siempre los siga llevando hacia adelante. Y gracias por ser ustedes impulsadores de misioneros, evangelistas y de familias buenas. Dios los bendiga, un abrazo. Los amo en el amor de Cristo. Somos 9-11 Live, somos vida y tu vida es importante.